Lamento de la alma mía Soy un subido, valga mi Dios Fieles testigos de la agonía Que dorme en mi corazón No hay en la noche de mi desventura La estrellita que venga a durar Esta celda de terna amargura Que triste y oscura No sé por qué va Esta celda de terna amargura Que triste y oscura No sé dónde va Torre de la amargura Que dorme en mi desventura 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 ir um sin agua O si no Que dorme en mi desventura En mi desventura Con maewel semi mi desventura ¡Viva! El olor de su ardiente se va muriendo en mi corazón y poco a poco mi sufrimiento se va pegando gloria como una suerte callada y sin pena con el partido que pierde el timón como promenio Santa María, estado un día mi pobre ilusión, como promenio Santa María, estado un día mi pobre ilusión, mi pobre ilusión y como promenio Santa María, estado un día ¿Suscríbete al canal? Venga, venga.